Pues nada, chicos, ¡ay, si funciona! ¡Ey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda, guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy, chicos, les tengo un videito bastante épico En el cual, chicos, les quería comentar y muchos me están diciendo ¡Andro, andro, ya traelo, ya traelo! Porque les comenté, chicos, en un directo que yo hago directo todos los días en el canal, chicos Si no se enteran es porque no tiene las notificaciones activadas y YouTube no les notifica Así que les recomiendo ampliamente de que piquen ese botoncito de las notificaciones O sea, le pican y te va a decir activar todas Y le hacen todas y ahí ya te van a estar llegando todas las notificaciones Chequen si lo tienen activado porque muchas veces se quita Así que, pues nada, hablando del video Pues chicos, yo les comenté en ese directo Que les iba a enseñar como ustedes iban a poder obtener el Roblox Premium Para la gente que no sabe, hay tres niveles de Roblox Y pues Roblox Premium te da Robux Y aparte te deja hacer, pues no sé Obtienes descuentos, obtienes muchos beneficios En sí, es como el VIP en Roblox El caso, chicos, es de que muchos me están diciendo Android, yo también lo quiero tener Yo quiero, porque el que yo les voy a enseñar a obtener O les voy a, bueno, ustedes van a obtenerlo Es el del medio, el que te da mil, mil Robux al mes Y cuesta 200 pesitos Y pues nada, chicos, yo sé que muchos van a decir Android, ya, 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 ya empieza el tutorial, ya empieza el tutorial Pues bueno, chicos, esto va a estar muy emocionante, muy épico para mí Porque es una de las primeras veces que, en serio, quiero agradecerles Por todo el apoyo que le están dando al canal En serio, se los agradezco infinitamente que estén petándolo a likes Realmente, chicos, todos los videos lo están apoyando muchísimo Y como agradecimiento, chicos, vamos a hacer una dinámica para mis suscriptores Una dinámica bastante pro, bastante épica En la cual, chicos, ustedes simplemente, pues, tienen que dejar tu like O sea, deja tu like en este video Tiene que llegar el video a muchísimos likes para seguir con esta dinámica O sea, en vez de Robux voy a estar dando suscripciones de Robux Premium Obviamente Robux también, pero vamos a dar Robux Premium Si ustedes saben multiplicar Si ustedes saben multiplicar, saben que son 10.000 Robux Así que se viene una, un sorteo bastante épico Para esto, como les digo, lo único que les voy a pedir Es de que estén suscritos al canal Activen las notificaciones y dejen su like Es todo Van a decir Android, pero como vas a saber nuestro nombre Como nos vas a... Bueno, aquí entra lo interesante, gente Pues, en la descripción les voy a dejar un link que dice Robux Aquí los va a mandar a una revista Que siempre, pues, ya saben que es patrocinadora del canal Y, pues, vamos a hacer esta dinámica junto con ella, gente Pues, los va a mandar esta parte, esta página Y aquí le dan en el signo de buscar Y buscan, eh... Eh... Roblox Roblox Premium Le das aquí, gente Y, pues, los va a mandar aquí Donde dice, ¿Cómo conseguir ropa? Más Roblox, Robux Premium Le dan click Y, gente, en este post Lo único que tú tienes que hacer es Irte hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y, aquí justamente Eh... agregar Donde dice, ah, comentario Aquí le van a dar, gente Y aquí en el comentario, chicos Van a poner su nombre de Roblox Eh... en la descripción Van a poner, eh... Su... no sé Su Twitter Alguna red social Facebook Para contactarnos con ustedes Y, eh... en el nombre Pues, obviamente, otra vez Tu nombre de Roblox En correo Un correo Donde tú puedas estar al tanto No sé El correo de tu teléfono De tu computadora Para que cuando te llegue Eh... si resultas el ganador Eh... ahí te van a estar notificando ¡Ey! 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 Aquí ya acabas de ganar Eh... para pagarte El Roblox Premium O sea, se va a poner épico, gente Vayan a participar Incluso también La página está haciendo sorteos O sea, es que esta página Está tirando la casa por la ventana Mira, le está regalando 800 Robux Pero bueno, chicos Eh... vayan a participar Es bastante sencillo Como les digo Eh... son unos pasos Bastante fáciles Y pues nada Eh... para la gente Que no conozca La página La página de Gaming Tech Es una tremenda locura Es una página educativa De... es como revista De videojuegos O sea, está... está bien genial Eh... y pues... Más que todo Pues quería agradecerles En serio Gracias por siempre estar apoyando El canal Se los agradezco infinitamente La... tú, 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 tú Vamos a ver, chicos Esto está... está interesante Está interesante Aquí... para... Ok, ok Oh... ok Y... Hasta la próxima Bye Ya tengo mil Robux más Lightning